Zoom, 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 la abejita va Su zumbido lo escuchamos por las flores va volando Zoom, 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 la abejita va Zoom, 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 la abejita va Rica miel va preparando en el campo bien soleado Zoom, 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 la abejita va Zoom, 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 la abejita va En la colmena todos cantan por el néctar que descarga Zoom, 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 la abejita va Zoom, 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 la abejita va Su zumbido lo escuchamos por las flores va volando Zoom, 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 la abejita va La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y hace mu, y hace mu Cada niño debe lavarse las manos bien, y para lavárselas bien sin prisa lo has de hacer Y ahora que están limpias, ay parece que no hay toalla Si tú no tienes toalla, entonces la sacude, sacude, la sacude hasta secarlas bien Vamos con el cabello Cada niño debe lavarse el pelo muy bien, y para lavárselo bien sin prisa lo has de hacer Y ahora que está limpio, ay parece que no hay toalla ¿Y qué hacemos? Si tú no tienes toalla, entonces la sacude, sacude, la sacude hasta secarlo bien Sigamos con los pies Cada niño debe lavarse los pies muy bien, y para lavárselos bien sin prisa lo has de hacer Y ahora que están limpios, ay parece que no hay toalla Y entonces, si tú no tienes toalla, entonces la sacude, sacude, la sacude hasta secarlos bien Y ahora las pompis Cada niño debe lavarse las pompis bien, y para lavárselos bien sin prisa lo has de hacer Y ahora que están limpias, ay parece que no hay toalla Ya sabes qué hacer Si tú no tienes toalla, entonces la sacude, sacude, la sacude hasta secarlas bien En la granja de mi tío 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 Hay gatitos que hacen miau Con un miau aquí, con un miau allá Miau, miau sin parar En la granja de mi tío Ia, ia, oh En la granja de mi tío Ia, ia, oh Tiene vacas que hacen mu Ia, ia, oh Con un mu aquí, con un mu allá Mu, mu, sin parar En la granja de mi tío Ia, ia, oh En la granja de mi tío Ia, ia, oh Tiene cerdos que hacen Oic, ia, ia, oh Con un oica aquí, con un oica allá Oic, oic, sin parar En la granja de mi tío Ia, ia, oh En la granja de mi tío Ia, ia, oh Hay caballos que hacen Ia, ia, oh Con un i aquí, con un i allá I, i sin parar En la granja de mi tío Ia, ia, oh Ia, ia, oh En la granja de mi tío Ia, ia, oh Tiene ovejas que hacen Me, ia, ia, oh Con un me aquí, con un me allá Me, me, sin parar En la granja de mi tío Ia, ia, oh La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y hace mu Y hace mu La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y hace mu Y hace mu La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola tiene cabeza y hace mu y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu, y hace mu Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está ¿Lobo está? Me estoy poniendo los pantalones Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está ¿Lobo está? Me estoy poniendo el chaleco Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está ¿Lobo está? Me estoy poniendo el saco Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está ¿Lobo está? Me estoy poniendo el chaleco Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Mami y pato dijo cua, cua, cua y solo a dos vio regresar Dos patitos salieron a pasear por la colina y más allá Mami y pato dijo cua, cua, cua y solo a uno vio regresar Un patito salió a pasear por la colina y más allá Mami y pato dijo cua, cua, cua y a ninguno vio regresar La pobre Mami y pato salió a pasear por la colina y más allá La pobre Mami dijo cua, cua, cua y a todos vio regresar Johnny, Johnny Sí, papá Comiste azúcar No, papá Mientes tú No, papá Abre tu boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí, papá Comiste azúcar No, papá Mientes tú No, papá Abre tu boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí, papá Comiste azúcar No, papá Mientes tú No, papá Abre tu boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí, papá Comiste azúcar No, papá Mientes tú No, papá Abre tu boca Ja, ja, ja A seis patitos un día conocí Unos blancos y rubios vi Había un patito muy especial Y hablan todos con su cua, cua, cua Cua, cua, cua Cua, cua, cua Y ahora todos con su cua, cua, cua Se fueron al río a pasear Pues a los patos les gusta nadar Y ese patito tan especial Y hablan todos con su cua, cua, cua Cua, cua, cua Cua, cua, cua Y ahora todos con su cua, cua, cua Ya que regresaron a jugar A comer un guiso que les hizo mamá Pero ese patito tan especial Y hablan todos con su cua, cua, cua Cua, cua, cua Cua, cua, cua Y ahora todos con su cua, cua, cua Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Y cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Les da la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Y cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Les da la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Luna, lunera Cascabelera Cinco pollitos Y una ternera Caracol, caracol A la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Sol, solecito Caliéntame un poquito 10 de febril Sol, solecito A la una sale el sol, sale Pinocho tocando el tambor, con una cuchara y un tenedor. Sol, solecito, caliéntame un poquito, por hoy, por mañana, por toda la semana. Luna, lunera, cascavelera, cinco pollitos y una tenera. Caracol, caracol, a la una sale el sol, sale Pinocho tocando el tambor, con una cuchara y un tenedor. A mi burro, a mi burro, le duele la cabeza, el médico le manda una gorrita gruesa, una gorrita gruesa. A mi burro, a mi burro, le duelen las orejas, el médico le manda que las ponga muy tiesas, que las ponga muy tiesas, una gorrita gruesa. A mi burro, a mi burro, le duele la garganta, el médico le manda una bufanda blanca. Una bufanda blanca, que las ponga muy tiesas, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro, le duele la garganta, el médico le manda carave de limón, carave de limón. Una bufanda blanca, que las ponga muy tiesas, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. ¡A mi burro, a mi burro, a mi burro, a mi burro enfermo está! Salió el sol, se secó la lluvia. Itzi, bitzi araña, otra vez subió. Itzi, bitzi araña, tejió su telaraña, vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol, se secó la lluvia. Itzi, bitzi araña, otra vez subió. Patico, patico, color de café. ¿Por qué estás tan triste? Quisiera saber. Tu pata yo vi, muy lejos de aquí, con otro patico, color de café. Tu pata yo vi, muy lejos de aquí, con otro patico, color de café. Los cinco paticos se fueron al mar, el más chiquitico se quiso quedar. La pata furiosa lo fue a castigar, y el pobre patico se puso a llorar. La pata furiosa lo fue a castigar, y el pobre patico se puso a llorar. La pata furiosa lo fue a castigar, y el pobre patico se puso a llorar. Debajo un botón, tón, tón, que encontró Martín, tín, tín. Debajo un botón, tón, 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 t Debajo un botón, tontón, que encontró Martín, tintín, había un ratón, tontón, ay que chiquitín, tintín, ay que chiquitín, tintín, era el ratón, tontón, que encontró Martín, tintín, debajo un botón, tontón. Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita, sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres. Yo soy una ranita que si me ponen musiquita, me pongo a bailar y a gozar con mucho ritmo y sabor, más o menos así. Yo tengo una ranita que si oye musiquita, ella baila meneando suavecito la colita, y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro, y se mueve con un ritmo bien sabroso, se empieza medio a alocar. Dando vueltas ella empieza a cantar, este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita, sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres. Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita, sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres. Bailando pa' abajo, bailando pa' arriba, bailando pa' un lado, bailando pa'l otro. Yo tengo una ranita que se empieza a menear, cuando pongo musiquita no la puedo parar, y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro, y se mueve con un ritmo bien sabroso, se empieza medio a alocar. Dando vueltas ella empieza a cantar, este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita, sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres. Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita, sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña, Como veía que resistía, fue a llamar a otro elefante, dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña, Como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante, Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña, Como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante, Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña, Como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante, Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña, Como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante, Seis elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña, Como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante, Siete elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña, Como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante, Ocho elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña, Como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante, Nueve elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña, Como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante, Diez elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña, Como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante, Si eres feliz y tú lo sabes, aplaude ya, Si eres feliz y tú lo sabes, aplaude ya, Si eres feliz y estás contento, tu sonrisa es el reflejo, Si eres feliz y tú lo sabes, aplaude ya, Si eres feliz y tú lo sabes, grita viva, ¡Viva! Si eres feliz y tú lo sabes, grita viva, ¡Viva! Si eres feliz y estás contento, tu sonrisa es el reflejo, Si eres feliz y tú lo sabes, grita viva, ¡Viva! Si eres feliz y tú lo sabes, mueve los pies, Si eres feliz y tú lo sabes, mueve los pies, Si eres feliz y estás contento, tu sonrisa es el reflejo, Si eres feliz y tú lo sabes, mueve los pies, Si eres feliz y tú lo sabes aplauderá Si eres feliz y tú lo sabes grita viva Si eres feliz y estás contento tu sonrisa es el reflejo Si eres feliz y tú lo sabes mueve los pies Si eres feliz y estás contento tu sonrisa es el reflejo Si eres feliz y tú lo sabes grita viva Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina en la taba Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca es un caso singular La gallina turuleca está loca de verdad La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita, déjala que ponga diez Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina en la taba Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca es un caso singular La gallina turuleca está loca de verdad La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita, déjala que ponga diez Una rata vieja que era planchadora Por planchar su falda se quemó la cola Se puso pomada, se amarró un trapito Y a la pobre rata le quedó un rabito Y a la pobre rata le quedó un rabito Lero, 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 lala Esa rata vieja no sabe planchar Una rata vieja que era planchadora Por planchar su falda se quemó la cola Se puso pomada, se amarró un trapito Y a la pobre rata se quemó la cola Y a la pobre rata le quedó un rabito Y a la pobre rata le quedó un rabito Lero, 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 lola Esa rata vieja no sabe planchar Cantaba la rana, debajo del agua Pasó un caballero con capa y sombrero Pasó una señora con traje de cola Pasó un marinero vendiendo romero Le pidió un ramito, no le quiso dar Y se echó a llorar Cantaba la rana, debajo del agua Pasó un caballero con capa y sombrero Pasó una señora con traje de cola Pasó un marinero vendiendo romero Le pidió un ramito, no le quiso dar Y se echó a llorar Había una vez un barco chiquitito Había una vez un barco chiquitito Que no podía, que no podía, que no podía navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Y el barquito que no podía, que no podía navegar Y si esta historia no les parece larga La volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar Había una vez un barco chiquitito Había una vez un barco chiquitito Había una vez un barco chiquitito Que no podía, que no podía, que no podía navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Y el barquito que no podía, que no podía navegar Y si esta historia no les parece larga La volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar Gracias por ver el video.